El estado de ánimo de los integrantes de las FARC frente al proceso de paz es elevado y por eso seguirán cumpliendo lo pactado en Cuba. Esta fue la respuesta que entregó el comandante del Frente 30 de las FARC, Fidel Porras, al referirse al grado de unidad de esta organización frente a lo pactado con el gobierno. Se nos está cumpliendo lo que siempre hemos soñado, la salida política, porque la salida no es solo las armas, la salida política, las cosas dialogadas y se está dando la oportunidad ahorita. En este diálogo Porras aprovechó para recordar que fue la persecución de los paramilitares a su familia la que lo hizo ingresar a las FARC. Vengo de una familia muy pobre, perseguida por los paramilitares, no tuve oportunidades de estudio. Y al escuchar de la FARC los cambios que querían para el país, decidí ingresar. Este comandante sostuvo que se debe comenzar a conocer toda la verdad acerca de la relación de las fuerzas militares con los paramilitares en masacres como la del Naya. Y llegaron a Santa María, Naya, una vereda. Ahí entró lanchas, botes de la Armada Nacional a sacarlos, que no es un secreto, la población lo asegura. Pero lo grave es que, según este insurgente, los paramilitares siguen operando en todo el Pacífico colombiano con el fin de ocupar las zonas que dejan las FARC. Hay más de cinco grupos de paramilitares, y puedo enumerar unos. Están los urabeños, los gaitanistas, los rastrojos, los chocuanitos. Ahorita se han unido para entrar a las zonas que van dejando la FARC. Este joven campesino expresó que los hombres y mujeres bajo su mando confían en que el proceso de paz culmina exitosamente, y le solicitó al gobierno que le cumplan las FARC y deje de ir a respetar el anhelo de reconciliación de los colombianos.